Giro de 180 grados, a ver si nos da tiempo Oliver Galindo, el 29 de enero hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los registros de marca otorgados ilegalmente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueden ser anulados sin importar los años que hayan transcurrido a su otorgamiento. ¿Qué dijo? A ver, explícanos, ¿qué quiere decir eso? Hola Fer, buenas tardes. Pues sí, sin duda un giro de 180 grados a la conversación. Mira, es un tema marcas propiedad intelectual que tiene que ver mucho con la economía, con la economía del país. Es importante que en México haya un sistema de propiedad intelectual que funcione muy bien y desafortunadamente tuvimos un asunto hace tres años ya que estuvo en la Corte en donde una interpretación que hicieron los ministros nos llevó a tener una especie de fractura en el sistema. Entonces, el asunto era un pleito de particulares que realmente creo yo que no tenía por qué haber llegado a la Corte porque era un asunto que además la Corte ya tenía criterios al respecto. Una cuestión de cómo se debe de anular una marca que fue concedida de manera ilegal por el IND. A ver, cuéntanos, ¿esa marca es? Era una de las marcas Autofin, es un asunto entre particulares que todavía no termina. Ok, entonces no se puede mencionar. No se puede mencionar demasiado pero digamos es un capítulo más de un pleito en este asunto. Entonces, esta marca era de fulano A. Exactamente. Y luego llega una parte B que dice pues que también es mía. Y dice sobre todo tu marca se concedió ilegalmente, digamos en ese sentido es lo que acaban de decir. Y demuestran eso en tribunales y finalmente el asunto lo atrae la Suprema Corte. La Suprema Corte tú has de saber que puede actuar en salas o en pleno. Cuando actúa en salas son grupos de cinco ministros y cuando está en pleno son once. Entonces, una de las salas de cinco ministros atrae el caso y determina que no es constitucional demandar la nulidad a una marca después de X número de años. Entonces dice, puede ser que la marca sea ilegal, pero ya no es constitucional, o sea, no es justo que demandes la nulidad. Entonces, le da carpetazo al asunto. Y ese asunto pues obviamente repercute porque es un criterio y cuando la Corte establece un criterio, todos los demás tribunales inferiores lo empiezan a seguir. Y eso empieza a suceder en casos de muchas personas. Afecta, salió en medios mucho el tema de Fórmula 1 contra Bardal. ¡Claro! Fórmula 1 se iba a perder la marca por Bardal que originalmente era el que tenía por primera vez Fórmula 1. Bardal tenía la marca registrada, la Fórmula 1 Internacional viene a tribunales mexicanos y alega que su marca es ilegal y al final el caso después de años de litigio se le cae a la Fórmula 1 Internacional poniendo en entredicho sus derechos a seguir usando ese nombre en México y todo es por este criterio que estableció la sala de la Corte. Y pues lo que sucedió en resumidas cuentas fue que el asunto generó tanto ruido que eventualmente el pleno de la Corte, los once ministros dijeron tenemos que poner orden aquí y jalaron el asunto. Y el problema ahí Fernanda fue el tiempo yo creo que tardó esto y ese es el punto al final que yo creo que hay que subrayar y quedarnos con esa lección. Cuando son asuntos que son de tal relevancia nacional, si bien puede haber discrepancia de criterios y puede ser que los ministros cambien de opinión como sucedió en este caso, pero es importante que se resuelvan rápido, no en tres años como pasó en esta ocasión. No, y en otras tantas yo lo viví. Es terrible. La corrupción y los billetazos de abogados es terrible de verdad y acabas perdiendo. Entonces, el tiempo, la justicia al final tiene que ser pronta. Pues denigran la propiedad intelectual, que en otros países la propiedad intelectual es un sustento importante, es no plagio, es significa muchas cosas que legalmente tendría que estar en la cárcel o pagar montos adecuados al prestigio de esa marca. Estamos en Breno Nearshoring y necesitamos dar una buena imagen a los inversionistas. O sea, es que a ver, fíjate, yo ayer me entero que en 18 meses recientes, escuchen bien, 18 meses recientes llegaron a México 19 marcas chinas. Si tú no tienes esto que el señor Oliver Galindo está diciendo, ¿con qué marco jurídico vas a poder operar en México cuando si en 18 meses llegan 19 marcas chinas, cuántas llegarán en los próximos meses? Así es. Si tenemos un marco disfuncional, las inversiones se ahuyentan. Y si bien puede haber un momento en donde diga la corte, y eso es normal y así debe ser, esta ley es inconstitucional y puede decir, es inconstitucional, es inválida. Pero cuando se trata de ese tipo de situaciones y los ministros tienen duda, como sucedió aquí, lo deseable es que lo resuelvan rápido. Y desafortunadamente, cuando se trata de asuntos del pleno, que es la máxima importancia, ahí es donde viene en juego uno de los grandes poderes del presidente de la corte. El presidente de la corte, mucha gente no lo sabe, es quien define la agenda del pleno y es quien define la corte qué asuntos va a estar resolviendo y en qué orden. Y en este asunto, el ministro Saldívar lo tuvo cuando era presidente en 2022 para resolverlo y finalmente a unos dos asuntos de resolverlo, decidieron retirarlo de la lista y eso nos mandó a la congeladora durante más de un año. Yo creo que hizo mucho daño al país y fue hasta la nueva presidencia que el asunto se volvió a listar y pues más de un año después se pudo finalmente resolver diciendo que la norma estaba bien hecha, que era constitucional, que la regla que llevaba 40 años en el país era correcta y que volvemos todo. Y usted disculpe por la molestia que tuvieron tres años. Yo creo que eso no debió haber sido así, Fernanda. Regresa Oliver Galindo, es un deleite, es arroba regalado Galindo, abogado, experto en propiedad intelectual y marcas. Yo creo todavía en que tenemos que proteger nuestras marcas, pero exijo a las autoridades que sean derechas para poderlo lograr.